...de la palabra empeñada del presidente de la Cámara de Diputados, Jerge Mercado, quien aseguró que llegando el proyecto de ley a sus manos, viabilizaría en su Cámara la aprobación de este proyecto. Pero además dijo que con lo conseguido ganó Bolivia con el sacrificio del pueblo cruceño y no, dijo, hay que dejar claro, dijo no con el gobernador Camacho, no gracias a Camacho, al que el gobierno le tiene pánico, dijo. Creo que la lógica no es solamente mi deseo, no es cierto, es la lógica te dice que hoy tienes que parar, hoy es el último día de paro, tiene que ser, porque está empeñada la palabra desde el lunes pasado, el señor presidente de la Cámara de Diputados se comprometió que el lunes íbamos a tener la ley. Muy bien, a lo mejor su inexperiencia, está recién de presidente de la Cámara, hizo que no se cumpla esa promesa que él había hecho. Hoy he escuchado nuevamente que él se compromete a que Santa Cruz va a tener una, que Bolivia va a tener una ley hoy. Esta ley, que es lo que va a hacer, nos va a garantizar que todo el resultado del censo se produzca cuando se produzca el acto censal. Entonces, si se consigue eso, ya ganó Bolivia, ganó Bolivia. A sacrificio del pueblo cruceño, sí, a sacrificio del pueblo cruceño. Los nueve departamentos de Bolivia se van a beneficiar. Y no es la primera vez, ni va a ser la última. Y Bolivia ha cambiado, gracias a Santa Cruz, gracias al pueblo. No es a Camacho, porque tienen una obsesión lo del gobierno con Camacho, por Dios. Le tienen pánico, le tienen miedo. Y no hay por qué tenerle miedo. Es un hombre como nosotros, como cualquiera, solamente que es Bocón, nada más. Pero los aterroriza eso. ¿Por qué? Porque los tienen pánico. Que Camacho es el que dirige, que Camacho no dirige nada, Camacho. No puede dirigir bien su gobernación, compañero. El pueblo se ha organizado solo. El pueblo ha manejado todo a través de un cabildo. Entonces, las cosas son diferentes y eso hay que estudiarla. Y eso es lo importante. Una planificación para el futuro. Porque el futuro de Bolivia se inicia de otra manera. Y eso es larga. No es que mañana, ¿no es cierto? Es un proceso. Vamos a ver, es un proceso. Hay que discutir. Este Estado es un modelo fracasado ya. Ya concluyó su ciclo. Don Jorge Justiniano, dice, ¿no? Me llamó la atención. Dice, le tienen pánico a Camacho y Camacho no es nada. Dijo, es un humano como mortal, como cualquiera de nosotros. Solo que es un Bocón. No maneja nada. No puede manejar ni siquiera su gobernación. ¿Lo dijo en serio? Bueno, eso es lo que dijo el exdiputado nacional. Pues lo conocen a don Jorge Justiniano. Son las imágenes de... Ya está sesionando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Está en sesión. Lamentablemente problemas de internet, así que no tengamos una imagen muy estable. ¿Podemos ir un minuto a escuchar, por favor, qué dice? Entonces, supongo que en las tres posiciones que el exdiputado tenga la Cámara de Diputados es más de las actuales. Obviamente que, si el problema es el derecho de los colegas a lograr intervenir en el gobierno, pero lo ideal sería que tengamos la voluntad. Tal vez sería interesante para poder simplemente, si procedemos a dos propuestas, uno de los colegas oficialistas, uno de los colegas de la Cámara de Diputados, entendiendo a las opciones de esa posición, el problema es que el gobierno de la Cámara de Diputados es más de la Cámara de Diputados, pero sí, el tema de la publicación de los colegas de diputados no señala que a las propuestas iniciales existen. Bueno, de la misma manera que ha señalado por un colega loca, pero sería bueno conocer por parte de la opción política, ¿no? Pero comenzaremos así, breve, tres minutitos, y vemos y vemos que iniciamos lo que usted ha esperado en el arco, en el arco, en el arco, en el arco, en la Cámara de Diputados. El ex ministro de Autonomía de Evo Morales, Hugo Siles dijo que la última posición del gobernador y del Comité Interinstitucional en Santa Cruz ratifica una innecesaria medida extrema, el paro indefinido es. Ratifica además que hubo un secuestro colectivo y funesto daño económico para la región y el país, y que ahora, dijo, buscan traspasar el problema a la Asamblea Legislativa. Un fuerte disenso y una población contestataria que estaba en las rotondas, que está en las rotondas, que ellos mismos organizaron, y precisamente porque hay una fuerte reacción de la gente, acá en Santa Cruz, no se animan todavía a asumir plenas responsabilidades. Por eso que depositan en la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento de una ley que saben perfectamente que no va a cambiar en absoluto lo que dice el Decreto Supremo 4824, en alcance y contenido, va a ser lo mismo. Es una ingenuidad también pensar de que la Asamblea Legislativa Plurinacional va a tener que tramitar y sacar una ley que sea a medida de creemos y de comunidad ciudadana. La Asamblea Legislativa Plurinacional es un órgano de representación política. En todo caso, se sigue alargando este secuestro colectivo inútil, con medidas extremas que lo único que están haciendo es mantener un perjuicio enorme que atraviesa Santa Cruz en economía, en sociedad, en trabajo, en convivencia. No hay sentido, no hay ninguna utilidad para mantener un paro indefinido. Hay una riqueza de criterios, una variedad de criterios. Y, escuche esto, claro, es que son criterios que están en consideración y están vigentes, ¿no? Hay unos que están hablando de que hoy tiene que ser el último día de paro, porque si la Comisión de Constitución aprueba el proyecto como está previsto, con el apoyo o la unanimidad, digamos, de parte del oficialismo y toda la oposición. Si el plenario de la Cámara de Diputados cumple su palabra, Jerjes Mercado, presidente de la Cámara, y aprueban esa ley, entonces ya no habría necesidad de seguir extremando una medida de esta naturaleza. Pero, escuche lo que dice el asesor, bueno, no sé si sigue siendo, pero hasta hace unas horas era asesor del Comité, era asesor del Comité Institucional, pero ahora ya no habla a nombre del Comité Institucional, vive lejos. Ahora habla a nombre de las rotondas, y habla de un centenar o un centenar y medio de rotondas. Dice, se trata del doctor Jorge Santisteban, quien ha dicho, ha hablado a nombre de las rotondas, a nombre del ciudadano común, dice, de los vigilantes en las rotondas, y ha dicho, ha pedido que ha pedido unidad, y ha pedido coordinación a las autoridades de Santa Cruz, y ha advertido, en ese tono, que el decreto 4824 es confuso y tramposo, dice. Pero además, anuncia el cierre de fronteras y vías de acceso, hacia y desde el interior del país, entre otras medidas radicales. Hasta el momento, nadie pierde ni gana, aquí estamos en el limbo, de que no se confía en el decreto supremo 4824, por ser tramposo, y por ser altamente dudoso. El decreto dice la redistribución, o la distribución económica financiera, para el 2024. Pero hasta ahora, ese decreto no habla de la redistribución de escaños, ni el cumplimiento de completar la cartografía, para precisamente establecer los escaños correspondientes. Eso no existe en la ley. Entonces, en este caso, si se acepta con ese decreto, tal cual está, sin ningún cambio, pierde la sociedad boliviana. Mientras no se vaya a promulgar una ley completa, una ley que complete a ese decreto. Entonces, en esa circunstancia, no vale la pena, obviamente, desmovilizarse. Ellos están decididos a continuar y lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí los tres actores en este conflicto? El gobierno nacional, con el pueblo boliviano, a través de los representantes del pueblo, tienen que sentarse otra vez a definir las acciones. Perdón, perdón. No es el doctor Santisteban, asesor del Comité Institucional. Le pido disculpas, doctor Santisteban. Es otro Santisteban. Este señor se llama Jorge Santisteban. Y él habla a nombre de las rotondas. No tiene nada que ver con el Comité Institucional. Perdón. Sucede, dice, hasta en las mejores. Perdón, perdón. Disculpe. Disculpe, doctor Santisteban. No tiene nada que ver el asesor del Comité Institucional con este señor al que acabo de presentar y que confundí con el doctor Santisteban. Sí, también apellida Santisteban, pero hay muchos Santisteban. Este señor es Jorge Santisteban. Sí. Y habla a nombre de rotondas. Y habla de radicalizar medidas. Ok. Perdón, gracias. Pasamos. El concejal del MAS, Rolando Pacheco, dijo que se le cayó el show y las mentiras porque aceptaron el censo del 2024. Y dijo que son más de 1.500 millones de dólares que suman las pérdidas, cuatro muertos, centenares heridos, y por ello, dijo, convocan al pueblo a volver pacíficamente a la normalidad. El tema de la ley es una cortina de humo más y se debe dejar de trabajar, se debe dejar la presión. Se les cayó el show. Las mentiras tienen patas cortas. Aceptaron el 2024. Ellos sabían que no se podía hacer técnicamente el 2023. Solamente han causado daño a Santa Cruz. Tiene que haber responsables. Más de 1.500 millones en pérdidas para todos los cruceños. Cuatro muertos. Decenas, cientos de heridos. Decenas de vehículos rotos. No puede quedar impugne. Vamos a pedir y estamos haciendo seguimiento a las diferentes denuncias que están en las diferentes comisarías. No vamos a permitir que quede impugne estos delitos. Convocamos a todo el pueblo cruceño pacíficamente a volver a la normalidad. De la misma forma, queremos llamar a la paz, a la unidad. Creemos que ya no hay motivo por qué parar. El tema de la ley es una cortina de humo más. Eso hay que dejarlo que trabaje la asamblea sin presión, que hagan las cosas bien. Los cruceños tenemos que salir a trabajar a reactivar la economía. Vecinos del Bloque Norte instalaron una vigilia en las afueras de las oficinas centrales de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Tel Santa Cruz. Hacieron una vigilia en las afueras del Tel por la inoperancia del gobierno de no realizar ese censo en el tiempo adecuado para ocupar esos resultados en las elecciones del 2025. Queremos escaños, queremos recursos y sobre todo que demos un patrón limpio y el respeto a la ley que es lo más importante. Vamos a mantener esta vigilia el tiempo que sea necesario. Que sepa el gobierno que el pueblo de Santa Cruz no se va a cansar y que vamos a seguir firmes hasta conseguir el objetivo. Y como vecinos apoyando al Bloque Norte somos parte de eso. Queremos de una manera simbólica mostrar y recordar al pueblo boliviano que las instituciones públicas son del pueblo. son de todos nosotros. No es propiedad de ningún gobierno. Ojalá hoy se resuelva por la decisión del gobierno de una vez aprobar esa ley que hace bien a todo el país. Porque lo que interesa en realidad no es si lo hacen en el 2021, 2020. No, lo que interesa son los resultados. Hemos dejado a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros hijos, pero aquí estamos peleando los derechos que les corresponden. Los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. Sí hay cansancio, pero lo que más está ante todo está el valor que tiene el cruceño por su lucha, por conseguir el objetivo. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, hay también protesta, malestar, indignación en los trabajadores de la prensa, especialmente de Santa Cruz, que han sufrido tremendas y reiterativas agresiones durante estos 33 días de paro. Cuando regresemos...